A ver, carbono como era, carbono tiene 6, no, si tiene 6 Los electrones de valencia es el número más importante que caracteriza un átomo, ¿vale? El carbono, por ejemplo, sería 1s2, 2s2, 2p2, ¿vale? Pues tiene 6, entonces, los electrones de valencia son los que están en la última capa La última capa del carbono es la 2 y tiene 4 electrones Entonces tiene 4 electrones de valencia Lo que le permite hacer 4 enlaces con otros átomos para formar, por ejemplo, el metano El sodio, ¿cuántos tiene? El sodio mola ¿Qué tiene el sodio? Tiene 11 11, no Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ¿Vale? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene un solo electrón de valencia ¿Vale? Vale ¿Hasta donde llegue de la tabla? El último nivel El último El último número, todo lo que sume 6, 2, 3, 6, 1 Solamente ¿Qué le pasa al sodio? Que los átomos, lo que les gusta es ser estable Están ser estable, tienen que tener 8 electrones en la última capa Entonces, ¿qué le pasa al sodio? Pues al sodio, por ejemplo, le conviene perder este electrón Cuando pierde este electrón, tiene 8 electrones en la última capa Porque ya la última capa es la 2 y se convierte en esto El ión de sodio, que es mucho más estable Se le da su ión El cloro, que era 35, ¿no? No, el cloro era 17, ¿no? Vamos a hacer cloro 1s2 2s2, 2p6 3s2 3p6 No 3p5 Fite, que este tiene Fite tú, que tiene 7 ¿Vale? Tiene 7 electrones La última capa ¿Qué le conviene? Coge 1 ¿Vale? Al coge 1 Rellena esta, tiene 8 Y entonces, al coger un electrón, esta elemena Eso lo veremos más adelante Pero para que vaya pillando lo que son los electrones de valencia La última capa ¿La última capa se lo coge bien? ¿La última capa se lo coge porque dices tú que le quito, que le pongo, que le interesa? Eso viene más adelante Pero Lo que tiene que dar es que al electrón lo que le gusta es El electrón al átomo Le gusta tener 8 electrones en la última capa ¿Vale? Pero los electrones de valencia son los que están en la última capa Y hay un tema entero para eso Que son Los enlaces químicos Ya veremos los tipos de enlaces que hay Y por qué Pero con esto le tiene que quedar El número de electrones de valencia Y que al final lo que quiere es 8 Yo quiero tener 8 Menos el hidrógeno, que es especialito Y con 12 con forma ¡Gracias!